Música Un corriente, tres cuadros, un segundo piso ascenso Hay fronteros y vecinos, adentro vos queridos amores Vizinos que puso un papel, viejo en el velador Un talofón que contesta, un magistro la que llora Viejo tango de mi piel y un gato de porcelana Pa' que no abroche la boca Y toda media, es un punto de amor A media congresión, a media luz Y toda media, que no es un interior De suave terreno, pero a media luz Un K-12-24, un teléfono así que no De tarde te he compartido, de noche canto y canto Todo el mundo, de la sangre, de amor y desolación Hay de la boca nacida, a una ciudad Como el bojica con arco puras que no ha servido Y de esa noche, y toda media, que no es un interior Y toda media, es un punto de amor A media congresión, a media luz Y toda media, que no es un interior De suave terreno, pero a media luz De suave terreno, pero a media luz Y toda media, es un punto de amor A media congresión, a media luz ¡Y que no es un interior! ¡Camarón, Cart ישren! ¡Sí! Y toda media, es un interior La media luz A media huir